El día de hoy estamos abriendo una convocatoria de becas de tutores pares para el curso de nivelación del año que viene. La beca va a ser por un monto de 5.000 pesos y una duración de dos meses. Esto es como para favorecer y apoyar a los chicos en la virtualidad que van a ingresar el año que viene. Los chicos que pueden acceder son aquellos estudiantes que tienen el 20% o más de las materias aprobadas de la carrera que cursan. Tienen que ser estudiantes regulares y deben tener un promedio igual o mayor a 6 sin aplazos. Y tienen que entrar a la página del CIUTE Huelche y ahí ingresar y completar los datos de la convocatoria.